Solamente se ha convertido usted en un obviador de la cruceñidad y en un representante del centralismo. Quisiera decirle y recalcarle que usted que ha criticado al señor Murillo, que usted que se pelea todos los días con el señor Romero acusándose de narcotraficantes unos y otros, hoy es exactamente igual o peor que el señor Murillo, igual o peor que el señor Romero. Usted no está cumpliendo con su rol constitucional. Y si hoy por un motivo político no se lo va a censurar, espere a que lleguemos a los autos chutos, le aseguro, su realidad va a ser otra. Usted se ha convertido lamentablemente en un matoncito más, en un abusivo más, que interviene en nuestros departamentos para reprimir a la ciudadanía organizada pacíficamente y para atentar contra los derechos humanos. Quiero decirle, señor Ministro, y a nuestros colegas del Movimiento al Socialismo, se llenan la boca con Sencata y Sacaba y se olvidan de Chaparina, se olvidan de Porvenir y se olvidan de cientos de casos. Más de 800 personas no tienen justicia por las vulneraciones que se han cometido durante el gobierno del MAS y utilizan políticamente los muertos a su conveniencia, lo que es inaceptable. Los muertos no se utilizan políticamente por conveniencia. La justicia no es propia de un partido político. Los derechos humanos son para todos y no son. Y ustedes se llenan la boca hablando de justicia cuando no les interesa la justicia. Les interesa su régimen autoritario. Si quieren justicia, ok, busquemos justicia para todos. Y los muertos de Montero, ¿cuándo van a tener justicia? ¿Cuándo van a denunciar y meter presos a los morales por esos muertos? ¿Cuándo van a rendir cuentas por los muertos en Cochabamba?